hola qué tal mis amigos de youtube y bienvenidos a new channel con un vídeo más en esta ocasión quisiera decirles mis amigos de youtube que en el vídeo pasado que hice sobre la herramienta o la posible solución de estos errores de dll que son de esto de microsoft visual entonces solamente lo que le damos era clic modificar y le damos reparar esto quisiera decirles que a mí me volvió otra vez el error vamos a dejarlo mucho más efectivo me puse a investigar encontré en la página de microsoft los archivos o complementos de dll para que no volvieran a fallar entonces aquí en la descripción del vídeo le voy a dejar el link de cada uno o sea para ordenadores de 32 bits y de 64 bits entonces lo que hacemos es abrir nuestro navegador pegarlos en google y abrirlos y así sucesivamente amigos si no saben cómo cómo de qué bits su computador pues buscan aquí en equipo le dan clic derecho propiedades y pues aquí se dan cuenta por ejemplo el mío es de 64 bits entonces si es de 32 a ustedes les va a aparecer aquí de 32 vamos al navegador y le damos aquí esto tal vez les aparezca en inglés le dan aquí y pues buscan el español y le dan descargar o se me está descargando a mí yo lo canceló bueno ya lo tengo entonces amigos luego que se les descargue abrimos la carpeta donde están los archivos o el ejecutador posiblemente a ustedes les queden descargas pero como yo ya lo moví entonces los tengo aquí este es el de 32 y este el de 64 le damos clic derecho y ejecutar como administrador cuando se le ejecute eso es lo más fácil le dan siguiente y al último les dice finalizar el pequeño error automáticamente se les va a eliminar como estas capturas que tengo aquí que a mí en el vídeo pasado teníamos era este el de msvcr 110 punto dll y pues ahora me salió este entonces con este método eso se va a erradicar desde la raíz ya no vamos a sufrir más de sobre sobre esos problemas entonces mis amigos eso es todo y pues por si alguna ocasión cuando estén instalando el programa se van en aplicaciones y características un ejemplo si están instalando el programa y no los deja porque les sale un error que se van aquí en aplicaciones y características buscan los complementos estos buscan el que sea del 2010 microsoft visual c++ 2010 yo los tengo todos dos pues para mí este es el mío pero cuando a mí no me funcionó yo quise instalar también el de 32 bits entonces automáticamente de una vez me funcionó si solamente instalan uno y ven que no que no esto que no se les soluciona el error porque quieren ejecutar algún juego algún programa entonces instalan el otro ahí de todos modos están los links para que entren y los puedan descargar fácilmente entonces amigos si usted los tiene pero entonces cuando los quiere ejecutar no no esto no no le instala porque le aparece un error solamente se viene aquí le da desinstalar a todos y vuelve los instala a todos la descarga eso no demora nada usted lo descarga y eso es en menos de un minuto dos minutos bueno también depende del internet lo va a tener entonces eso es todo mis amigos si el vídeo le gustó le funcionó entonces no olviden suscribirse y pues hasta la próxima amigos y y y y y y y